hola cómo están buenas tardes mire vamos a preparar unas empanadas fritas de maíz esta es más seca son cinco tazas de maseca que tengo aquí vamos a amasar a esta nada más le vamos a poner este sal y royal esto no le voy a poner aceite porque como van a ir fritas entonces este ya no le vamos a poner aquí aceite cuando los hago fritas no pongo aceite cuando van a ir en el comal si pongo aceite miren tengo rajas de ayer que hice las rajas las el almuerzo aquí tengo rajitas que que me quedaron y pues no hay que desperdiciar miren están bien ricas y frijolitos también aquí tengo es de eso vamos a preparar y aquí tengo el queso para ponerle a los frijoles esto va a ser una receta de recalentado en rajas y frijolitos con queso vamos a amasar la masa aquí tengo como un litro de agua no sé cuánto se lleve y vamos a amasar bueno vamos a comenzar bueno miren aquí vamos a poner dos cucharaditas de royal de polvo de hornear este es el que yo voy a usar voy a poner dos cucharaditas y vamos a poner una de sal nada más lo que vamos a poner aquí nada más vamos a amasar aquí vamos a incorporar todo muy bien traigo mis manos limpias vamos a incorporar aquí todo muy bien y pues tiene uno que utilizar lo que queda de comida porque pues este está muy rico y no no hay que desperdiciar nada yo a veces que me queda pues si hago también así trato de buscarle el modo de que hacer con lo que me sobra de la comida porque pues si de repente si queda bastante vamos a amasar aquí esta esta es masa es más seca dejen les muestro el paquete miren es esta es esta es la que voy a usar pero ya ven que hay de varios este varios empaques ya hay blanca y de esa y bueno la rosita ya sabemos que es para los tamales se me hace que le va a faltar agua miren aquí está ya amasadita ya está amasada vamos a dejarla reposar unos cinco minutos diez y luego vamos a seguir con lo demás bueno miren vamos a comenzar vamos a aquí tengo ya la masa miren voy a agarrar un pedacito bueno al tamaño que ustedes la quieran hacer miren yo las voy a hacer chiquitas para que no queden muy bien que no queden así muy gordita miren para que nos queden para que se nos frían muy pronto para que no nos queden crudas bueno eso eso pienso yo verdad miren vamos a hacerlas puse aquí en la estufa esto porque ocupa mucho espacio y no puedo acá con todo miren vamos a ponerle rajitas aquí como les digo pues hay que utilizar los sobrantes de la comida ahorita no hay que desperdiciar nada vamos a miren así aquí le vamos a poner aquí poquita agüita así nos mojamos el dedo así miren para sellar aquí para que no se nos abra nada más pueden ponerle agua o pueden ponerle leche si gustan también con la leche pega muy bien voy a poner agua yo así miren vamos a pasarlas al sartén porque ya está caliente el aceite vamos a hacer una de frijolitos salen muy grandes en esta en esta prensa porque miren está el estalito muy chiquito la abuelita y se estiran mucho vamos a ponerle frijolitos aquí con queso va a hacer esto ahora vamos a ponerle el queso que aquí tenemos que estén muy ricas esto pues vamos a acompañar ahorita con una ensaladita de repollo a mi me gusta con repollo pero si ustedes quieren lechuga pueden ponerle lechuga lechuga, su salsa, tomate y muy rico vamos a agregarla acá al sartén les voy a mostrar una y una nada más luego ahorita ya les muestro cuando ya haya terminado las heridas para que vean que quedan muy bien esta parece que está, esta es Camila Lota me agarro esta es más chiquita Camila Lota esa y ocupa todo aquí nomás es una volteadita y ya está en el oro ya se ven se sienten crujientes miren ahí ya están y estas también si gustan abrirlas pueden para ponerle el ay dios para ponerle el repollo la verdurita ahí si gustan abrirlas también o nada más así encima le ponen su ensaladita de repollo o de lechuga lo que lo van a comer muy bien aquí están ya listas estas ahorita ya voy a sacar esta también pues aquí están eh ahorita les muestro ahorita que ya ya termine de hacerlas miren está una de rajas y una de frijoles bueno miren pues aquí estamos terminando ya ya estas son de frijolitos las últimas que hice vamos a esperar a que se nos doren muy bien ya nada más estas eh ahorita aquí tengo ya las que preparé miren aquí están ya eh ahorita les voy a mostrar el plato para que vean como las vamos a comer bueno miren pues aquí están ya nuestras ricas empanadas de rajas y de frijoles con queso les estoy acompañando con una ensaladita de repollo con tomate aguacate limón y aquí tenemos una salsita de de árbol muy rica miren voy a acompañar para los de frijolitos ¿verdad? bueno espero les guste lo preparen me comenten porque están muy ricas ya saben que hoy fue un platillo de comida recalentada pero está muy rica eh miren voy a abrir una de de frijolitos para que vean que están muy ricas miren esta es la de frijolitos ahora voy a abrir la de fajitas están crujientes miren muy ricas eh bueno pues espero les guste y me comenten gracias cuídense y Dios me lo bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video gracias